A ver, que será esto, dime esto, un segundito. Hostia, de la gente de Ador. A ver, aquí nos dicen que en mi prefecto inglés, yo soy mucho del inglés, que nos ha mandado un kit de presentación del CSS5 nuevo. A ver, que nos han mandado hacer un unboxing. Nos han mandado CSS5 is here y la gente de Adobe. A ver que nos han mandado de regalitos. A ver, nos han mandado globos. Ok, ya veremos que uso le damos a los globos. Se han mandado globos, muchos globos. Nos han mandado para limpiar las pantallas. Ahora vamos a abrir uno. Nos han mandado para abrir pantallas. Ya después vemos cómo lo abrimos. Pero esto es para limpiar las pantallas, si no lleva más. Nos han mandado stickers, que ya os daremos. En la próxima conferencia de Adwa daremos los stickers. Nos han mandado bolis de los cinco colores, que es lo gracioso. Esto... Tienen que nos mandar las indicaciones para abrirlos. Abrimos aquí al Spanish. Nos han mandado bolis, que también daremos en las confes. Ah, son fibras. Mira que bien, fibras de Adobe. Me hacía mucha ilusión. Fibras. Nos han mandado esto, que es un conector USB. Que parece un conector USB normal. Pero no, tú puedes girarlo. Y tú dirás, ¿para qué quiero que se gire? No sé, pero hace bonito. Sí, es de Adobe también. Un hub USB. Nos han mandado camisetas. Sí, Adobe. Aquí viene con los de Adobe SS5. Esto es algo... Esto es bueno. Todo lo lavas y queda bien. Y con su este Adobe. Tenemos tres, pero de cuales una se la enviaremos a mi amigo Paco Moreno. Que se lo merece, que se lo ha currado. Le vamos a enviar una de regalo para él. Y dos las sortearemos. Haremos un sorteo para las camisetas. Y por último nos han dado un DVD de... Supongo que de presentación. ¿Sí? Esto se abre con una técnica muy especial, que es... Con los dientes. Hay que hacerlo así, si no es que no se abre bien. A ver qué nos han mandado. Mira, esta es la caja. El package. Si lo abrimos. Y yo supongo que llevará información sobre el nuevo SS5. Aquí está el DVD. Entonces, vamos a verlo aquí en el ordenador. Esto está muy... Vamos a ver qué nos está. Esto lo vamos a ver el día 17 de mayo. En la conferencia del día de internet en Camón. Que vamos a hacer con Angua. Ya os mostraremos, si tenemos un tiempo, las novedades. Entonces... Vamos a ver qué nos han mandado. Hace ruido de PC, ¿eh? ¿Ok? Somos un Adobe User Group. Y aquí nos están presentando las novedades. Veis en los nuevos assets, los templates, las referencias y links de interés. ¿Ok? Vamos a probar. A ver qué nos muestra. Y nada. Nos va poniendo una referencia de las nuevas herramientas que tienen. Adobe. Sí. Las distintas suites. ¿Ok? También podemos ver templates. O sea, todo el material de los templates de las familias. O sea, es toda la información que necesitamos para promocionar. ¿No? Las distintas... Las distintas... eh... suites o distintos sistemas. Los requerimientos de sistema. Todo viene en un PDF. Y los links. ¿Ok? Y esto creo yo que es... eh... todo. ¿Ok? Muchas gracias. AdWise de Dynamic Lab otra vez. Y nos vemos en la próxima.